Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Sofía y en el video de hoy les quiero dar varios tips para vestirnos en invierno. Les quiero platicar un poquito sobre cómo yo me he visto cuando hace un poquito más de frío, cómo es que logro combinar varias cosas, varias capas y lograr outfits con estilo que sean calientitos, funcionales. Entonces realmente espero que les sirva muchísimo este video, que les guste mucho. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal aquí abajito, me encantaría llegar muy muy pronto a los mil suscriptores, entonces si quieren formar parte de mi canal no olviden hacerlo. Lo primero que a mí me encanta hacer cuando se trata de vestirme calientita en invierno y sobre todo en los días que el clima es un poco cambiante, lo más más importante es vestirnos en capas, entonces lo que a mí me gusta siempre siempre hacer es ponerme una blusa delgadita, pegadita al cuerpo, que también sea de manga larga y sobre todo de cuello de tortuga, me gustan mucho las blusas con cuello de tortuga y de colores básicos como el negro, como blanco, como una blusa beige o cualquier tono que simplemente vaya muchísimo con la otra ropa que tengas en tu armario. Sobre todo me gusta que sea un color neutro porque como le vamos a poner varias cosas encima, siento que es la mejor manera de combinar todo lo demás. Así que ya que tienes esta blusa te puedes poner un suéter encima de ella, un suéter que sea pegadito, que sea más ajustado también a tu cuerpo, que sea calientito pero no demasiado. Y este también puede ser de colores neutros o aquí ya puedes empezar a experimentar un poco con los tonos, con los patrones, con el diseño del suéter en general. Obviamente después de esto no te vas a sentir ni tan caliente ni vas a estar tan caliente, entonces necesitas todavía otra cosa encima de ti. Y aquí es donde ya obviamente recomendaría que fuera algo que sí te vaya a calentar muchísimo. Por ejemplo puede ser una chamarra, un abrigo, otro suéter que sea más gordito, que tal vez no sea tan entallado tu cuerpo para que pues te caliente un poquito más. Y aquí también puedes jugar un poquito con las tonalidades, con el diseño de la chamarra, con las texturas y con el corte en general. Por ejemplo que sea un abrigo que sea por abajo de tus rodillas, que sea abajo de tu cintura, una chamarra un poquito más gordita, más afelpada, con un gorrito, con cualquier cosa como que simplemente haga que la chamarra o lo que te pongas al final sea más caliente y que tenga algo diferente. Y bueno ya que tienes estas capas, obviamente te puedes meter ya un poco más con los accesorios, que son las bufandas, que son los gorros, que son los guantes. Y en esto siento que puedes meter muchísimo más tu estilo al outfit, ya que tienes cosas más básicas, por ejemplo la blusa, el suéter y la chamarra puede ser lo más básico del mundo, pero puedes ponerte un gorrito que tenga algo diferente, que tenga algo más llamativo, algo que te guste demasiado a ti, también los guantes, también la bufanda, también con la bufanda siento que puedes jugar muchísimo con el tamaño, porque hay unas que son enormes, que parecen hasta cobijas, y hay otras que son súper súper delgaditas, que nada más son como para esta zona de aquí del cuello. Y creo que así también puede ser con todo. La siguiente cosa que creo que es muy muy importante cuando nos vestimos en invierno es que la parte de abajo, nuestros pantalones o lo que nos vayamos a poner, es que sea un poquito más... Por ejemplo si son unos pantalones, unos jeans de mezclilla, unos jeans negros, que sean muy entugaditos, para que eso sea algo que te dé un poco de forma, porque normalmente cuando nos vestimos en invierno perdemos un poquito nuestra figura entre todas las capas. Entonces a mí me gusta muchísimo que sea un poco más entallado, o que sea un poco más ajustado en la cintura, para no perder un poco eso, nuestra figura en sí. Igualmente otra cosa que puedes hacer es fajarte el suéter que traigas, la blusa que traigas para enmarcar un poco, ponerte un cinturón por ejemplo. Es simplemente jugar un poco con las formas, pero al jugar con ellas, al ponerte varias cosas, no perder tu figura, no perderte. Y otra cosa con la que puedes jugar muchísimo en invierno son con los zapatos, por ejemplo hay muchísimos tipos de botines, de botas, y tengo muchos, bueno tengo dos videos sobre ello, entonces los voy a poner aquí arribita, para que los vayan a ver, para que vayan a ver cuáles les recomiendo, pero sobre todo otra cosa que les recomiendo, que nunca les he dicho creo, sobre todo en invierno y no en otoño o en otra temporada, es jugar con las calcetas, con la que te estás poniendo el botín, entonces puedes dejar que se vea un poco, si es un diseño por ejemplo navideño, si es un diseño un poquito más llamativo, algo que te guste, algo más colorido, que tenga un poquito de encaje, que tenga más textura, lo que sea que se te ocurra en las calcetas, porque también hay de muchísimos diseños y estilos, se puede ver muy muy cool y puede complementar al outfit totalmente. Y bueno, otros zapatos que puedes utilizar muchísimo en invierno son los tenis, porque es lo más cómodo, es lo más sencillo, es lo más práctico también, pero también son muy calientitos, entonces yo les recomiendo, ese es, bueno, iba a decir dos tipos de zapatos, pero son tres, porque son botas, botines y tenis. Y por último, ya que les dije que jugáramos un poco con las texturas, con las telas, con los diferentes patrones, también les quiero decir que jueguen un poco con las tonalidades, y bueno, normalmente son tonalidades más apagadas, un poquito más tirándole al negro, a colores más oscuros, pero puedes utilizar esa misma idea para utilizar otros colores, puedes utilizar muchos colores en ese tono más apagado, en ese tono más oscuro, por ejemplo, un verde oscuro, también puede ser uno llamativo, pero me entienden un poco que en el concepto como de invierno, todos los tonos son más vino, son más negros, son más oscuros, y así evitar también siempre vestirte del mismo color que es negro normalmente. Prácticamente estos son todos mis tips, todo lo que yo les quería compartir, todo lo que a mí me gusta hacer cuando me visto en invierno, en esta temporada del año. Yo espero que realmente les haya gustado mucho mucho este video, recuerden que pueden dejar su like aquí abajo, o su no me gusta, decirme cualquier cosa sobre el video. También les quería mencionar que voy a estar mandando saludos, entonces si quieren que les mande saludos en uno de mis siguientes videos, pueden comentar aquí abajo. Y por último, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente. Adiós.